Se encuentra toda la comunidad movilizada con diferentes armados publicitarios, videos. En este caso están justamente grabando un streaming los estudiantes. Así que bueno, da una gran esperanza de un nuevo acompañamiento como el que recibimos en el pasado mes de abril, que parece mentira que tengamos que repetirlo, pero bueno, todavía no hemos podido lograr una respuesta por parte del Gobierno Nacional en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, que estamos como muy pendientes de veto sí, veto no, y en caso de que el Presidente decía vetarla, bueno, esperar el respaldo nuevamente por parte de los legisladores, diputados, senadores, en que de alguna manera vuelvan a garantizar ese apoyo que nos dieron al momento de que saliera la ley. Así que bueno, por otro lado también tenemos la expectativa de lo que va a ser el presupuesto 2025, son como los dos grandes pilares que de alguna manera le solicitamos al Gobierno Nacional que revea, siempre nosotros con una actitud de diálogo, de escucha, de respeto, porque creemos y estamos convencidos que esas son las formas cuando hablamos de educación, cuando hablamos de universidades públicas que forman futuros profesionales. Así que bueno, expectantes de lo que vaya a ser acá, vamos a marchar en nuestra ciudad, el Consejo Superior lo acompañó por unanimidad, y bueno, más allá de las otras réplicas que se puedan realizar en otras universidades, y por supuesto en Buenos Aires, que es allí donde se originó en primera instancia la marcha a nivel nacional, y bueno, esperemos a ver de tener los resultados esperados por parte del Gobierno. Se invita a toda la familia, hoy van a tener una reunión con toda una comisión ad hoc formada por el Consejo Superior. Sí, la comisión ad hoc se puso a trabajar desde el mismo día que se aprobó, el mismo martes pasado, representantes de todos los claustros, también representantes sindicales, tanto de los trabajadores como de los estudiantes, por eso digo que hay un fuerte compromiso, muy amalgamado en esta causa que defendemos juntos, y sí, por supuesto, todas las familias, porque la universidad, recién casualmente lo comentaba, la universidad, no queda circunscripta a quienes la habitamos, la universidad es de todo un pueblo argentino, con lo cual, hayan podido transitar nuestros espacios o no, tienen que sentirse parte, porque se construye identidad, se construye pertenencia, no solamente habitándola, sino aceptando y viendo el rol social que las universidades públicas cumplen.